muy buenos días amigos de youtube el maestro genio nos va a explicar y nos va a enseñar en qué consiste una viga de carga adelante maestro genio muchas gracias por su información aquí le vamos a explicar lo que es una viga de carga y las vigas de carga ahora sí ya terminaditas las traves las cadenas listas listas para la simbra lo malo es que tenemos que encargar rápido si no ya mañana empezamos a sembrar lo malo es que tenemos que encargar rápido por dentro si no ya mañana empezamos con la madera ahí está ya todo listo hay que sacar el centro sacar de aquella medida de dentro de lado a lado sacar una cuarta parte del claro y aquí donde vamos a meter los aros depende depende de tomar el el trato largo puede meter los aros depende de ese se proyecta aquí empezamos a seis seis de ocho y el último a diez que los otros largos a diez ya los otros hay que llegar para acá igual a dos lados y aquí aquí vamos aquí vamos aquí van los bastones y estos son bastones esto van a quitar las partes de arriba la parte de arriba y casi le vamos a ponerla ahora aquí vamos a poner un La parte de arriba, la parte de abajo Ahí vean todos, aquí pueden ver todos los aros Yo los metí a 8, pero ya esto se gusta el Charon Aquí no me los pide a 8, pero yo los pide a 8 Aquí se ve el Charon Y lo que quieres calcar, puede ser más ancha La traves, depende de el Charon Aquí se va a amarrar la toalla Hay que amarrar este bastón Al otro lado lleva el otro Esto es para aprender como hacer una miga de carga Este es el bastón Entonces ¿Me voltea al revés? Este es el bastón Esto va para otro lado El otro bastón Esto es el ganador Ya veo Esto es el huevo Aquí está Esto es el huevo Esto es el huevo si lo cortas no queda corto no queda corto no queda de alcance no queda de alcance ahí va ahi esta el otro y aqui esta el otro ahi estan los dos bastones los que van a cargar con el peso ahi estan los bastones uno dos estos son bastones estos los amarramos todos arriba estos van a ocho ocho aqui tiene uno noventa un cuarto son cuarenta y cinco son cuarenta y cinco y no pude cincuenta y cincuenta y aqui en medio ya van a veinte ahora ahi estan estas dos ahi estan los bastones esta una baja que botas eran ahi ahi esta una baja ahi 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 las cadenas listas para la simbra para arriba lo mejor es que tenemos que dejar rápido si no ya mañana empezamos a sembrar lo mejor es que tenemos que dejar rápido por dentro si no ya mañana empezamos con la madera ahí esta ya todo listo estas van abajo aquí en medio llevan los horos normales a 20 ahora vamos a meter acá los bastones igual de que lado mire ahí ahi 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 ya acomodado estos son bastones si y tambien aqui los ardes de aqui ustedes van a 8 de aqui para aca la mitad la mitad de las orillas son de 8 uno todas las orillas son de 8 si la del medio la del medio ya son mas anchos no? el medio normal ahi esta otro baston ahi esta otro baston ya listo rojo salio el rojo esta dormido? viene llegando ahi otro baston aca estos llevan bastones para que estos no van a borrar el queso mire mire y ya ve pariente le dije que aqui le quise ver la diferente si? si por lo le dije a usted para que mire a ver la a ver la agarro? a ver a ver espera a ver estos son bastones por alli alguien le preguntó que hiciera una una dala de carga la esta viendo a ver a ver a ver a ver a ver a ver como en todos estos estos anillos 8 estos van a 8 todos y aqui los bastones estan arriba este bastones que voy a cargar y aqui abajo metemos la otra abajo el centro y arriba no esta igual otros a 8 estos van a 10 mas que pusieron a 8 estos van a caer cada día pero este estas con las piezas son muy grandes hay que empezar a meternos a 5 a 5 a 5 y depende de claro de 40 las que van a cargar a 5 a 5 a 5 a 5 unos 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 4 a 6 y el ultimo que llegue aca a 10 igual los lados y el centro es 20 igual normal el centro es 20 normal el centro es 20 mira este a 20 este 40 otro 20 todos a 20 este es todo a 20 están todos a 20 el centro es normal a 20 a 20 pero aquí la de cara la bala la bala la bala la bala la bala la bala se refuerzan con bastones y ahí y ahí hay una clave de cuantos 10 con 45 10 con 45 y así ahí hay una clave ya armada o sea aquí esto son las piernas 6 8 y aquí los bastones igual igual todos los bastones los bastones los bastones y el centro es normal la bala al revés antes hacía otro invento mejor antes de este en columpio metías esta traya aquí arriba esto haría y aquí la bajaba la cima y hacia por abajo aquí subían y ya vean tenemos lo mismo las dos iguales aquí o sea de ahí igual se daba ayer y allá igual y allí la torcilla y hacía por a este por abajo y aquí subían y hasta allá así era la antigüita pero lo tienen los bastones que así caraba igual vos sabes ellos así caraba igual y así así pues menos la bala Menos batallas así, así menos batallas Tienes que doblarla y por dentro de la Y a que quede la misma medida Y ahí estamos, saludos para el señor Guillermo de Monterrey Saludos para Guillermo Chávez de Crétaro Saludos para Chávez Palacios Saludos para Juan Pablo de Culiacán Saludos para Echale Tijuas Saludos para el Pelucas, el Vitor Echale Pelucas Pelucas lindas No te duermas Y ahí estamos Gracias maestro Su explicación fue muy clara y su trabajo muy eficiente Le damos las gracias Y ahí estamos maestro Muchas gracias por el saludo También al hombre máquina Que fungió como camarógrafo Muchísimas gracias maestro genio Ahí estamos hombre máquina y maestro genio Y ahí estamos Y ahí estamos Y ahí estamos ¡Qué hombre! ¡Ay! 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 ¡Ay!